En esta posición él estaba volcado completamente y fueron los vecinos quienes auxiliaron a las dos personas que quedaban en la cabina. El exceso de velocidad vuelve a ser el protagonista de un fuerte accidente de tránsito. Esta vez el accidente ocurrió sobre el kilómetro 7 y medio del boulevard del Ejército Nacional, donde lamentablemente dos hombres perdieron la vida y uno más resultó gravemente herido. Quítale las hinchas de los tobillos. El pica venía de occidente a oriente y lo primero que manifiestan es que una moto se les cruza, esto hace que pierda el control. El pica choca con el árbol, este vuelca y quedan dos personas atrapadas en la cabina y la persona que estaba allá en la calzada manifestaban que era el motorista de la moto. Las personas fallecidas fueron identificadas como José Maximiliano Benítez y Roberto Carlos Cortés. Uno aún estaba con vida tras el accidente, pero por su estado crítico y a pesar de los esfuerzos de los cuerpos de socorro, falleció en la camilla de la ambulancia. Se está ahogando ahorita. Ciertos signos vitales, todavía algo débiles y se hizo todo lo humanamente posible por mantenerla con vida, dándole maniobras avanzadas de RCP en conjunto con el sistema de emergencias médicas, pero ya no se logró. La persona lesionada fue identificada como Ernesto Antonio Pozo, de 31 años, quien fue llevado a un hospital en estado delicado. Varias lesiones y múltiples traumas, de moderado a graves, a descartar múltiples fracturas también al hospital más cercano. Las autoridades no descartan que el hecho pudo deberse a que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol, a lo que se suma el exceso de velocidad. Sí hay presencia de alcohol en el aliento de la persona que está dentro de la ambulancia. Este accidente dejó dos víctimas fatales y ante este tipo de casos, las autoridades mantienen el llamado para conducir en la velocidad permitida y sobre todo, no ingerir bebidas embriagantes si usted va a conducir. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar.